En Tarima, Octavio Daza, Yudio, Octavio, en Zagún, Córdoba. Gracias mi hermano. Bueno, con esta canción me despido esta vez. Una canción que le grabara a mi extinto padre, Octavio de Jesús Daza Daza, Diomedes Díaz. Gracias, porque hay muchos artistas zagunenses que están esperando el turno. Esta canción lleva por título San Andresana. Hay luna de septiembre que siempre me acompaña, por favor decime dónde está mi morenita. Tú que bien conoces los secretos de esa isla, dime dónde está mi linda San Andresana. La luna indecisa ya solo fuera la misma, y que emocionadas se pusieron las estrellas. Tal vez comprendieron que si yo daba con ella, se perdió el tesoro más hermoso de la isla. San Andresana, San Andresana, ¿dónde te encuentras mi vida? La luna te está negando, oigo tus pasos y acercan, y aunque la luna no quiera, acudes a mil llamados, unido de la nada nos salimos. A contarnos muchas cosas, fuimos a escondernos entre las palmeras, porque la luna estaba muy celosa. Fuimos a escondernos entre las palmeras, porque la luna estaba muy celosa. Fue con la historia que volve a mi pirata, de vuelta a serla su tesoro se llevó. Fue con la historia que volve a mi pirata, de vuelta a serla su tesoro se llevó. Y yo quiero llevarte linda San Andresana, pa' mi tierra vallenata y el pirata seré yo. Y yo quiero llevarte linda San Andresana, pa' mi tierra vallenata y el pirata seré yo. San Andresana, pa' mi tierra vallenata y el pirata seré yo. Otra de mi papá, podrá desviarse la creciente del río, podrá no haber más nubes en el cielo, podrá morir muchas regiones por frío, podrá acabarse la costumbre de un pueblo, todo eso pasará. Podrá la muerte su afancallar mi voz, y que tú no escuches mis canciones, podrá volver golondrina a tu ventana, podrá ocultarse para siempre el sol. Pero nunca se pudo apagar, la llama del amor que tú has prendido en mí. Porque así de rodillas, como se adora a Dios, con ese gran amor solo te quiero yo. Muchas gracias según, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.